Buenas tardes, soy Padre Adam. Hagan comentarios ustedes si está saliendo el video y si me escuchan. Por favor, hagan comentarios si se está escuchando bien. A ver, Ceci, diga que si todo está bien. Bien, vamos a comenzar en un minuto. Es Viernes Santo. La liturgia va a comenzar en un silencio profundo. Me gustaría que ustedes también alisten una cruz que tienen en sus casas porque voy a llamarles a todos ustedes a que durante el servicio cada uno va a besar la cruz que tiene en su casa en el momento cuando vamos a estar adorando la cruz. Así que, por favor, ahí donde están, por favor, acarren la cruz. Y este es el momento, la última llamada. Yo sé que muchos de ustedes ya me han mandado peticiones, sus necesidades, por lo que quieren pedir hoy. Orgíban, por favor, todas sus peticiones en los nombres de sus hijos, de sus seres queridos, por los que les gustaría pedir hoy. Este es el momento rápido, la última llamada para que escriban todos ustedes sus peticiones. Entonces, aquí estoy leyendo yo. hoy tenemos la pasión del Evangelio de San Juan. Vamos a escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y después de la pasión voy a estar yo predicando el sermón del año. y de veras que es el sermón del año porque hoy me desperté yo con un dolor de la panza que ni se crean ustedes. Ay, no, y me dolía tanto la panza, el chorro y todo. Ay, Señor, el chamuco de veras que no quería que terminara yo el sermón que les voy a dar hoy. Pero lo que no sabía es que ayer por fin fui a la tienda y alcanzé un paquete del papel del baño. Así que Sass le dio porque estaba yo bien armado para todo lo que vino hoy. Pero aunque el chamuco no quiso, aquí estamos nosotros y buenos mexicanos aquí estamos y no nos vamos y si nos corran regresamos. ¿Verdad? No, todo en esta vida pasa. Y bueno, sigan viendo en los comentarios todos sus todas sus necesidades. estamos leyendo todo rápido la última llamada, sus peticiones, sus necesidades. Este es el momento aquí postrando yo enfrente del altar. Voy a estar pidiendo por todas sus necesidades. Y muy bien. Voy a voltear aquí. Y hoy comienza todo en silencio. Yo voy a estar aquí postrado preguntando sus necesidades a Dios. Y ustedes hay donde están todos de rodillas en frente de sus computadoras o sus teléfonos. a Dios. Amén. 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 Y vamos nosotros ahora proceder a escuchar la palabra de Dios. Ahorita tenemos la primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará. Será engrandecido y exaltado. Será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno de cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el desquilador, enmudecía y no abría la boca. Iniguamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos decimos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acogo. que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de la segunda lectura, los invito a que compartan este video rápido para que todos sus familiares y amigos se puedan unir con nosotros. Rápido, inviten a todos, compartan este video live, en vivo, para que todos y más de sus familiares se unan en este Viernes Santo con nosotros. Y vamos ahorita, antes de escuchar la segunda lectura, también los invito, sigan porque yo estoy aquí leyendo sus peticiones, por favor, escriban rápido por lo que están pidiendo esta noche, para que yo pueda incluir todas sus oraciones cuando tengamos las peticiones hoy. No sigan escribiendo ustedes en los comentarios sus necesidades, los nombres de sus seres queridos por los que quieran ustedes que yo pida rápido escriban por favor y compartan este video para que más y más personas se unan con nosotros para que se llene su espíritu hoy no de la palabra de Dios y vamos a escuchar ahora la segunda lectura lectura de la carta a los hebreos hermanos jesús el hijo de dios es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo mantengamos firme la profesión de nuestra fe en efecto no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros excepto el pecado acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno precisamente por eso Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad a pesar de que él era el hijo aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen palabra de Dios te alabamos señor y ahora todos de pie y donde estamos vamos a escuchar el evangelio no y este es el momento para que sigan ustedes poniendo sus peticiones escriban por favor no todo lo estamos uniendo esta noche pongan todos los nombres por los que quieran que yo pida hoy en los comentarios sigan comentando rápido todos escriban y vamos a escuchar el evangelio de Juan la pasión de nuestro señor jesucristo y compartan este video live por facebook este video en vivo para que más de sus familiares se unan después de la pasión viene el sermón que les tengo preparado la pasión de nuestro señor jesucristo según san Juan en aquel tiempo jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos Judas el traidor conocía también el sitio porque jesús se reúna se reunía a menudo allí con sus discípulos entonces judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas antorchas y armas jesús sabiendo todo lo que iba a suceder se adelantó y les dijo a quien buscan le contestaron a jesús el nazareno les dijo jesús yo soy estaba también con ellos judas el traidor al decirles yo soy retrocedieron y cayeron a tierra jesús les volvió a preguntar a quien buscan ellos dijeron a jesús el nazareno jesús contestó les he dicho que soy yo si me buscan a mí dejen que estos se vayan así se cumplió lo que jesús había dicho no he perdido a ninguno de los que me diste entonces simón pedro que llevaba una espada la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha este criado se llamaba malco dijo entonces jesús a pedro mete la espada en la vaina no voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre el batallón su comandante y los criados de los judíos apresaron a jesús lo ataron y lo llevaron primero ante anás porque era suegro de caipas sumo sacerdote aquel año caipas era el que había dado a los judíos este consejo conviene que muera un solo hombre por el pueblo simón pedro y otro discípulo iban siguiendo a jesús este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras pedro se quedaba afuera juá junto a la puerta salió el otro discípulo el conocido del sumo sacerdote habló con la portera e hizo entrar a pedro la portera dijo entonces a pedro no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre él dijo no lo soy los criados y los guardias habían encendido un bracero porque hacía frío y se calentaba también pedro estaba con ellos de pie calentándose el sumo sacerdote interrogó a jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina jesús le contestó yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas porque me interrogas a mí interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado ellos saben lo que he dicho apenas dijo esto uno de los guardias le dio una bofetada a jesús diciéndole así contestas al sumo sacerdote jesús le respondió si he faltado al hablar demuestra en que he faltado pero si he hablado como se debe porque me pegas entonces sanás lo envió atado a caifás el sumo sacerdote simón pedro estaba de pie calentándose y le dijeron no eres tú también uno de sus discípulos él lo negó diciendo no lo soy uno de los criados del sumo sacerdote pariente de aquel a quien pedro le había cortado la oreja le dijo que no te vi yo con él en el huerto pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo llevaron a jesús de casa de caipás al pretorio era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de pascua salió entonces pilato a donde estaban ellos y les dijo de que acusan a este hombre le contestaron si este no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído pilato les dijo pues llévenselo y júzguenos según su ley los judíos le respondieron no estamos autorizados para dar muerte a nadie así se cumplió lo que había dicho jesús indicando de que muerte iba a morir entró otra vez pilato en el pretorio llamó a jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos jesús le contestó eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros pilato le respondió acaso soy yo judío tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mi que es lo que has hecho jesús les contestó mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos pero mi reino no es de aquí pilato le dijo con que tú eres rey jesús le contestó tú lo has dicho soy rey yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz pilato le dijo y que es la verdad dicho esto salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo no encuentro en él ninguna culpa entre ustedes entre ustedes es costumbre que por pascua pongan libertad a un preso quieren que le suelte al rey de los judíos pero todos ellos gritaron no a ese a barabás el tal barabás era un bandido entonces pilato lo tomó a jesús y lo mandó a azotar los soldados trenzaron una corona de espinas se la pusieron en la cabeza le echaron encima un manto color púrpura y acercándolo a él le decían viva el rey de los judíos y le daban bofetadas pilato salió otra vez afuera y les dijo aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa salió pues jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura pilato les dijo aquí está el hombre cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron crucifícalo crucifícalo pilato les dijo llévense los tedes y crucifíquenlo porque yo no encuentro culpa en él los judíos le contestaron nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de dios cuando pilato oyó esas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a jesús de dónde eres tú pero jesús no le respondió pilato le dijo entonces a mí no me hablas no sabes que tengo tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte jesús le contestó no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor desde ese momento pilato trataba de soltarlo pero los judíos gritaban si sueltas a ese no eres amigo de césar porque todo el que pretende ser rey es enemigo de césar al oír estas palabras pilato sacó a jesús y lo sentó en el tribunal en el sitio que llamaban el enlosado en hebreo gabatá era el día de la preparación de la pasca hacía el mediodía y dijo pilato a los judíos aquí tienen a su rey ellos gritaron fuera fuera crucifícalo pilato les dijo a su rey voy a crucificar contestaron los sumos sacerdotes no tenemos más rey que el césar entonces se lo entregó para que lo crucificaran tomaron a jesús y él cargando por la cruz se dirigió hacia el sitio llamado la calavera que en hebreo se dice gólgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno de cada lado y en medio jesús pilato mandó escribir un letrero y ponerlo y ponerlo encima de la cruz en él estaba escrito jesús el nazareno el rey de los judíos leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a jesús y estaba escrito en hebreo latín y griego entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a pilato no escribas el rey de los judíos sino él se ha dicho soy rey de los judíos pilato le contestó lo escrito escrito está cuando crucificaron a jesús los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes una para cada soldado y apartaron la túnica era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba a abajo por eso se dijeron no la rasguemos sino echemos sino echemos suerte para ver a quien le toca así se cumplió lo que dice la escritura se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica y eso hicieron los soldados junto a la cruz de jesús estaban su madre la hermana de su madre maría la de cleofas y maría magdalena al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería jesús dijo a su madre mujer ahí está tu hijo luego dijo al discípulo ahí está tu madre y desde entonces el discípulo se la llevó se la llevó a vivir con él después de esto sabiendo jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca jesús probó el vinagre y dijo todo está terminado e inclinando la cabeza entregó el espíritu ahora todos ahí donde están se arrodillan y vamos nosotros a tomar un silencio reconociendo que jesús murió por nosotros arrodillense donde están y denle gracias al señor en este momento porque murió por nosotros levántense para arriba entonces los judíos como era el día de la preparación de la pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día muy solemne pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz fueron los soldados le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él pero al llegar a Jesús viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua el que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la escritura no le quebrarán ningún hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero oculto por miedo a los judíos pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó él fue entonces y se llevó el cuerpo llegó también Nicodemo el que había ido a verlo de noche y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas según se acostumbra enterrar entre los judíos había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y como para los judíos era el día de la preparación de la pascua y el sepulcro estaba cerca allí pusieron a Jesús palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ahí donde están ustedes aplástense pónganse cómodos porque los voy a incomodar yo hoy con esta predica que les viene dijo Jesús en su muerte que es la muerte del coronavirus como se muere la gente del coronavirus sus pulmones se les llenan de líquidos y se ahogan y como se murió nuestro Señor Jesucristo no porque estaba colgado en la cruz de eso no se muere la gente esa muerte toma días y días y días para que suceda se muere una persona en la cruz porque se le llenan los pulmones con líquidos y no puede respirar y se ahoga es por eso lo último que escuchamos nosotros es que el soldado le metió la espada no al Señor Jesús en su costado y le salió agua porque sus pulmones estaban llenos de agua entonces si nosotros pensamos que el Señor Jesús no sabe la cruz por la que está pasando el mundo hoy en día estamos muy equivocados Él conoce todo hasta la muerte en toda clase de muerte hasta la muerte del coronavirus y en esa cruz cuando está colgado Cristo ¿qué dijo? dijo Él todo está terminado pero no dijo yo he terminado porque la muerte no tiene la última palabra y hoy en día este coronavirus no tiene la última palabra el horror de la crucifixión ese horror que pasó nuestro Señor Jesucristo el sufrimiento no tiene la última palabra Él dijo esto se ha terminado pero yo no he terminado el sufrimiento y todo por lo que pasamos en esta vida no tiene la última palabra y no puede en contra de nosotros porque el único que tiene la última palabra es la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y esa palabra es Jesucristo mismo Él es la última palabra y Él no termina Él la Biblia dice es el alfa y el omega el principio y el fin Él es el mismo ayer hoy y para siempre todo se ha terminado menos yo yo nunca termino y quién es Jesucristo Jesucristo es nosotros porque nosotros somos su cuerpo y como Él no termina y no puede terminar y no terminó y nunca va a terminar tampoco nosotros vamos a terminar en otras palabras no nos va a pasar nada malo todos los cabellos todos los pelos de tu cabeza están contados no tan importante no te va pasar nada yo sé que algunos de ustedes dicen bueno pues padre yo soy pelón pero eso nomás es una figura de decir que tan importante estamos nosotros que Dios como no dejó que algo malo le pasara a su hijo no va a dejar que algo malo nos pase a nosotros Dios no permite que el horror del sufrimiento que representa la crucifixión de nuestro señor Jesucristo todo lo que él ha pasado tenga la última palabra en otras palabras lo que yo te estoy diciendo esta noche es que tus problemas no tienen la última palabra eso por lo que estás pasando tú hoy en día hay donde estás en tu casa en tu vida en tu casa interior por todo lo que estás pasando tú eso no tiene la última palabra y no te va a terminar a ti sino se va a terminar esa es la promesa que nos dio en la cruz esto se ha terminado cuando pasa se termina en el tiempo de dios pero nosotros no terminamos eso por lo que estás pasando no tiene la última palabra él es la palabra cristo es la palabra eso es lo que estamos celebrando hoy y él se llama esperanza y esa esperanza nunca defrauda no nos defrauda es incapaz de defraudarnos él nunca nos falla es incapaz y te hizo unas promesas que va a cumplir sea lo que sea la enfermedad no tiene la última palabra ni la enfermedad de algo tan grave como el coronavirus no te va a acabar ninguna enfermedad la adicción no tiene poder de acabar de ti él dijo eso se ha terminado y todo eso por lo que tú estás pasando también va a terminar esa es fe la fe se trata de vivir con la esperanza y la esperanza es Jesucristo cuando vives con él lo último que se puede morir es la esperanza pero para ti la esperanza nunca puede morir como Cristo realmente no murió sino resucitó vivió para siempre en el tiempo de Dios así como su cruz de Cristo no no terminó con él su sufrimiento paró también te va a parar a ti porque eso es lo que nos prometió esa es la esperanza con la que vivimos que lo mismo que pasó con Cristo va a pasar con nosotros la cruz es algo temporal esto por lo que está pasando el mundo hoy en día es no más una temporada es una lluvia y fea una tormenta fea por la que estamos pasando pero la tormenta pasa es un huracán pero va a pasar miren ustedes nosotros llamamos a Abraham como el padre de nuestra fe y Abraham tenía una prueba grande como la cruz era la prueba de nuestro señor Jesucristo por la que tenía que pasar también Abraham el padre de nuestra fe tenía una prueba en lo que más anhelaba en esta vida era tener un hijo y Dios le dio ese hijo cuando su esposa Sara ya era viejita le dio un hijo y es lo que más quería en este mundo y todo les estaba yendo de maravillas en la vida y estás no como ahorita a muchos todos les estaba yendo de maravillas tenían trabajo tenían cuenta de banco llena no todo les estaba yendo de maravillas y estás viene el coronavirus no pues lo mismo vino en la vida de Abraham cuando Dios le pidió su hijo le dijo tú me lo vas a sacrificar lo vas a llevar a un altar y lo vas a degollar me lo vas a ofrecer y que hizo Abraham obedeció la prueba y iba a matar a su propio hijo se imaginan como se sentía él durante la prueba te imaginas la angustia en él te imaginas y él pensó en ese en ese momento porque en ese tiempo todos los dioses porque la gente tenía muchos dioses y todos los dioses pedían el sacrificio de un hijo todos los dioses pedían que un padre matara mataría a un hijo en sacrificio entonces Abraham pensó que el Dios de él el Dios de Abraham él pensó que era igual que los otros pero ese Dios revela que es diferente porque en el momento cuando Abraham iba a matar a su hijo con el cuchillo vino una voz del cielo y dijo para basta no ni siquiera lo toques porque yo soy un Dios diferente basta se terminó el sufrimiento pero durante la prueba Abraham obedeció no se dio para atrás confió en Dios y que es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento en la vida también obedecer y saber que en el tiempo de Dios que es un tiempo perfecto la prueba se termina cuando Dios dice con voz potente basta ya es suficiente y esto por lo que estamos pasando también va a terminar como la enfermedad tuya también va a terminar tus problemas van a terminar tus sufrimientos van a terminar lo mismo esperamos nosotros en nuestras propias batallas de esta vida y nuestras propias pruebas nuestros propios exámenes por los que tenemos que pasar en esta vida siempre tenemos que esperar la voz del Señor del cielo que va a venir y va a decir basta ya se terminó como dijo Dios ya cuando estaba en la cruz se terminó esto no esto pero yo jamás voy a terminar igual como Abraham pasó esto que se terminó igual que la cruz terminó para nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos que vivir con la esperanza y la confianza que también para nosotros si tenemos fe y si caminamos por la fe y no por la vista que también Dios en su tiempo perfecto viene y dice basta se terminó esas son personas de fe y eso es lo que tenemos que ser nosotros esto que estás pasando tú con tus hijos que son rebeldes va a terminar ese periodo en sus vidas va a terminar donde se portan mal donde no te quieren escuchar obedecer va a terminar esa es la esperanza esto que estás pasando en el trabajo que inventan cosas de ti que te ponen trampas que hablan todo el tiempo de ti esto también va a terminar esos celosos esos chismosos todo eso va a terminar esto de que no tienes trabajo también va a terminar esa es una temporada eso que ahorita no puedes pagar tus viles va a terminar el cáncer que tienes va terminar no puede acabar contigo esa ansiedad esa depresión esos temores que sientes y miedos y esos pensamientos del suicidio todo eso que viene del demonio todo eso va a terminar porque ni el mismo demonio tiene poder en contra de ti dios es todopoderoso no un demonio no un virus crees en un dios que puede todo que es sobre todo encargado del mundo tiene su mano en el mundo nos está protegiendo machuca al demonio con esa pie que tienes como se machuca al demonio con la esperanza con la palabra cuando el demonio viene a tu mente no porque así nos ataca el demonio nos quiere decaer y te dice no mira lo que está pasando no ahorita muchos de ustedes apegados a las noticias no y hasta están ustedes cachando están agarrando el coronavirus de las noticias no tienen que ir a la calle para agarrarlo sino de solo ver la noticia lo están agarrando con la depresión los está matando machuca al demonio con la esperanza esta noche es la noche de esperanza porque se va a terminar no me va a terminar nada ni nadie como no terminó la cruz de jesucristo la cruz por la que yo tengo que pasar en esta vida no me va a terminar tampoco ese problema en mi matrimonio no es el final dile no es el final por lo que nosotros estamos pasando vamos a pasar por esto y no va a terminar con nosotros no nos va a terminar agárrate eso que no tengo papeles que soy según ilegal no es final no es el final mío es algo temporal no que no son mexicanos ustedes no saben que aquí estamos y no nos vamos y que y si nos corran regresamos esta es la actitud ah donde está mi raza ay yo sé que muchos de ustedes están diciendo ahorita pero padre están construyendo un murro ay chulos no que no ven ustedes al rojo vivo con maría celeste que no vieron que el chapo construyó un túnel y si él pudo que les pasa construyen un muro vamos nosotros somos más astutos oye no ah ok los mexicanos que yo conozco no son ningunos mensos ah somos astutos y vamos a poder en contra de todo eso es el optimismo no no solo ver lo que no hay sino ver con los ojos de la fe lo que viene y lo que viene es algo bonito lo que viene es la resurrección Cristo podía estar en la cruz porque sabía lo que venía y tú todo agachado todo el tiempo yo ya no puedo padre yo no puedo yo no puedo yo sufro padre yo sufro como todas las oye todos todos no solo mujeres no ok como todas las que vienen conmigo yo sufro yo tengo tantos problemas tantos sufrimientos padre bienvenida a la vida Chabela todos sufrimos todos y cada uno eso se llama la vida todos sufren Cristo también sufrió él él no nos prometió nada menos que la cruz si él que quiere venir y seguirme a mí tiene que levantar su cruz y seguirme diario no nos prometió nada menos que la cruz pero también nos dijo que a través de la cruz viene la resurrección no para los que entregan la toalla que los que se dan por vencidos sino para los que cargan la cruz con la cabeza para arriba ustedes creen que yo que tengo la vida fácil o yo sé que muchos están diciendo el padrecito tiene la vida muy buena muy bonita no todos piensan que su cruz es y déjenme decirles una cosa ahí les voy todas las chabelas que vienen conmigo no si chabela si todos sufrimos y todas piensan que su cruz es la más pesada y ahí les voy a decir una cosa hoy si tu cruz es la más pesada si tú la tienes muy pesada tu cruz sabes por qué porque es tu cruz no es del vecino tú no puedes cargar la cruz del vecino tú cruz es la más pesada todos piensan que su vida la tienen dura y si la tienes dura déjame decirte si la tienes dura y bien dura la vida pero todos la tienen dura y la tuya es la más dura del mundo porque es tuya acéptalo todos piensan que la tienen dura y si si la tienes dura porque es tuya la vida no nos prometió nada menos Cristo solos no vamos a poder con la cruz pero con él se puede todo porque yo puedo todo con aquel que me fortalece solo no puedo pero cuando yo sé que ya no soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí yo puedo cargar con cualquier cruz que me viene en esta vida hasta un coronavirus todo lo puedo todo esa es la actitud que debemos de llevar nosotros una actitud positiva esto es solo una temporada porque yo creo en la palabra y tú y la palabra es Jesucristo crees en él o en la palabra del mundo en la palabra de las noticias o de un político o de alguien que te dice que no o en tu trabajo la palabra que recibiste cuál es la palabra que crees la palabra de tu pasado que que te derrumbaba que te decaía no que te abusaba que te decía que eras un burro cuál es la palabra que crees la palabra que te decían no tus padres o en la escuela que decían no tú no sirves para nada eres un inútil no vas a poder eso es lo que crees o crees en la palabra verdadera que es Jesucristo nuestro Señor porque yo creo en él y esa palabra no defrauda él él es Jesucristo la última palabra Dios se niega a dejar que el odio tenga la última palabra Dios se niega a permitir que la violencia tenga ventaja sobre la paz y Dios nos enseña que nada ni nadie por Jesucristo nuestro Señor cuando nosotros creemos en la palabra que nada ni nadie nos pueda separar de Dios en este mundo quien podía separar a Cristo de su padre quien nada nadie ni la cruz lo podía separar y eso es lo que nos dice la palabra de Dios que quien si nosotros creemos en Jesucristo eso es lo que yo les quiero preguntar esta noche en quien creen ustedes en cual palabra que creen ustedes yo creo en la palabra que es Jesucristo y esa palabra es eterna está conmigo para siempre yo no creo en las palabras del mundo en las palabras del demonio que viene a deprimirme llenarme de ansiedad y de miedo y de temores yo creo en la palabra que es Jesucristo y en el vivo en el respiro y en el sé que tengo mi ser y esa palabra nadie me puede separar de él nadie dice la Biblia quien nos separará del amor de Cristo Jesús la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez el peligro o la espada por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas en todas estas cosas esta es la palabra de Dios esas no son mis palabras es la carta a los romanos de San Pablo dice en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido dice Pablo estoy convencido y tú estás convencido esa es la pregunta de esta noche en medio de todo lo que estamos pasando tú estás convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados de este mundo ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús nuestro Señor nada ni nadie ni la muerte es lo que celebramos hoy en día ninguna muerte ni la muerte del coronavirus nos pueda separar del amor de Dios que hemos conocido todos a través de Jesucristo dice él está terminado pero no ha terminado yo no he terminado el amor no podía ser asesinado en la cruz el amor no podía ser asesinado matado en la cruz la cruz revela que Dios que es amor está incluso en el corazón del horror por eso nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que no glorie yo en nada menos que en la cruz de mi salvador por eso yo cada día abrazo mi cruz no gracias Señor por mi cruz porque a través de la cruz se llega a la vida por la cruz llegamos a la resurrección el horror no el horror de una muerte hasta la muerte por coronavirus no puede en contra del amor de Dios Dios está en cualquier muerte hasta en la tumba en la oscuridad está Dios eso es lo que celebramos que Cristo entró eso leímos hoy no lo pusieron en una tumba y está en la oscuridad no de esa tumba hace dos mil años sino está en la oscuridad de nuestras propias tumbas la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo ocurrió en un día particular en un momento particular de la historia pero déjenme decirles una cosa esta noche la crucifixión continúa Cristo sigue siendo crucificado como padre como explica eso déjenme explicarles no para que se les quite por fin no como Cristo sigue crucificado porque nosotros somos Cristo ah él es él no tiene otro cuerpo aquí en el mundo que el tuyo eso nos enseña la Biblia somos templos del Espíritu Santo y cuerpo de Cristo todos y cada uno individualmente somos cuerpo de Cristo y él sigue crucificado en la en el sufrimiento humano en la miseria humana en un sufrimiento sin sentido la crucifixión de Jesús se completó pero no ha terminado sigue siendo Cristo crucificado crucificado en quien y en donde en ti y en donde en tus problemas en lo que tú pasas en el mundo se continúa clavando nuestro amor en una cruz continúa sucediendo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en las habitaciones del hospital cuando el amor se clava en la cruz en confrontar la muerte de un ser querido has sido casado por 50 años y estás se te muere la esposa y estás durmiendo hasta con una maleta porque no sabes qué hacer estás pasando por una muerte en la cruz estás siendo crucificado qué sufrimiento perder un ser querido cuántos han perdido un niño al suicidio a un accidente o a la drogadicción o las madres y padres y los padres que tienen hijos en la cárcel qué dolor qué crucifixión tienen que pasar ellos perder un hijo o tenerlo encarcelado o drogadicto o borracho o estar en malos pasos o en la vida del pecado o en los vicios o todo el tiempo en los antros no cuánto sufrimiento la crucifixión de nuestro señor jesucristo sigue sucediendo en este mundo la crucifixión sigue cuando los niños son abusados cuando abusan de niños verbalmente es por eso muchos de ustedes que dicen yo no pego a mis hijos pero los abusan con su lengua y los matan porque la lengua mata muchos de ustedes son muy buenos en venir padre no yo no he matado yo no necesito confesarme no has matado con la lengua cuando le le dices que son burros cuando no les pones atención cuando los llamas inútiles cuando los menosprecias cuando bajas para bajo a tu esposa cuando la haces sentir como una cucaracha cuando no le ayudas cuando le dices que es una burra o cuando le dices la madre no todo eso mata la lengua tiene mucho poder de matar y cuantos de ustedes han sido grandes asesinos nosotros cuando vemos la crucifixión de nuestro señor jesucristo decimos aquellos son los que lo crucificaron no chulos todos nosotros somos responsables por la crucifixión de nuestro señor jesucristo porque por cada uno de nuestros pecados es un clavo en el lado en el costado de nuestro señor jesucristo cada pecado de nosotros en contra de un ser humano cada comportamiento malo es otra otra llaga al señor jesús es otro latigazo no una burla en contra de alguien es otra burla en contra de nuestro señor jesucristo tú le sigues metiendo la espada con tu comportamiento con cómo tratas a los demás cómo oprimes a los demás cómo explotas a los demás cómo utilizas a los demás eso sigue todos y la crucifixión sigue cuando los niños son abusados sexualmente esa es la crucifixión son matados por adentro sigue cuando se abusan sexualmente de los adultos cuando el hombre a fuerzas toma a su mujer esto es abusar eso es crucificarla sabes cómo se siente ella o cuando tú menosprecias a tu esposo cuando le dices a tu esposa que es gorda que quieres que adelgace y no te fijas que te dio cinco hijos o sola se los hizo cómo se tratan unos a otros nosotros ayudamos en el proceso de la crucifixión de nuestro señor jesucristo somos aquellos soldados de ese tiempo hoy en día cuando crucificamos cuántas mujeres abusadas violadas hombres violados no cuánto sufrimiento en las clínicas del aborto donde se matan tantos niños y las mujeres salen heridas por el resto de sus vidas cargando con todo eso y nosotros decimos que no importa en este mundo que son sólo células que no es un niño dile eso a una mujer que ha abortado porque esas son las verdaderas víctimas del aborto yo he participado en tantos retiros del viñedo de Raquel y me parte mi corazón escuchar que los hombres llevan a las mujeres a las clínicas y se lavan las manos como pilatos eso es lo que pasa en este día la crucifixión sigue cuando ocurre el maltrato cuando nos herrimos cuando tantos tienen hambre del poder y de controlar a las personas cuando cristo sigue sangrando en cada insulto que tú recibes él sigue su dolor se convierte en nuestro dolor él sigue siendo crucificado cuando a ti te deja alguien que te dijo que iba a estar contigo por el resto de la vida yo yo me acuerdo conociendo a una pareja al que yo casé yo una de mis primeras bodas casé a unos jóvenes nunca se me va a olvidar los casé yo tenían 20 años y yo me acuerdo cuando yo me estaba reuniendo con ellos y ella muy bien decía padre yo lo amo padre yo quiero estar con él por el resto de la vida en las buenas y en las malas y ante el altar dijeron eso ¿no? ¿verdad? no en la salud y en la enfermedad ¿y qué pasó? él se fue a que lo operaron del apéndice y no le dieron suficiente oxígeno en la operación y se quedó él con parálisis mental y ella eso pasó un año adentro de su bota ella ¿qué hizo? agarró el dinero que dio el hospital porque demandaron al hospital agarró todo el dinero y ya que tenía el dinero se divorció y lo metió en un asilo en un nursing home y cuando yo hablé con ella ella se quiso justificar diciendo pero yo no esperaba esto yo no esperaba eso ah ¿quién espera la cruz? ah ¿tú esperabas que tus hijos salieran drogadictos o en la cárcel? ¿tú esperabas que te engañaba engañaba engañar a tu esposo? ¿esperabas eso? ¿esperabas la cáncer? ¿esperaban ustedes el coronavirus? ¿lo esperaban? ¿quién de nosotros lo esperaba? ¿quién esperaba que iba a pasar eso? un parálisis total del mundo nadie lo esperaba pero nosotros le hemos dicho sí al señor ¿ah? yo soy un sacerdote yo me ordené con siete sacerdotes ¿ah? siete ¿saben ustedes cuántos de nosotros somos sacerdotes hoy en día? ¿de los siete? ¡tres! es que yo no esperaba dicen ellos los que dejaron que la vida iba a estar así ¿no? en el seminario todo el tiempo con con otros muchachos conviviendo y todo y estás te meten a la vida parroquial donde estás solo todo el tiempo y tienes que lidiar con gente ¿no? y a veces gente que hay ay no ay Dios de mi vida si empezara yo a contar las cosas no de lo que yo tengo que lidiar no puedo contar porque muchos están viéndome ahorita yo sé de otras parroquias donde yo he estado por eso no puedo contar cuando no hay cámara yo cuento más ¿pero qué? yo no esperaba esto ¿quién espera la cruz? hay que cargarla no es fácil pero Cristo no prometió una vida fácil Dios no le prometió una vida fácil a su hijo Jesucristo y no te la prometió a ti tampoco pero prometió que iba a estar contigo y que te iba a sacar adelante yo ya llevo diez años pata tras pata saliendo adelante y si les empezara a contar todo lo que yo he tenido que pasar en estos diez años de ser sacerdote ¿no? y en la vida viniendo aquí como inmigrante no me querían en el seminario pero salí adelante ¿ah? y voy a salir adelante y ustedes también van a salir adelante si cementan su vida en Cristo la palabra Dios continúa siendo crucificado en nosotros cuando sufrimos cuando somos maltratados cuando las personas inventan cosas sobre ti y chismean sobre ti y mienten sobre ti Dios es crucificado todas esas personas que mienten sobre ti sobre ti todos los que mienten sobre ti te voy a dar una receta buena ¿sabes lo que tienes que hacer a los que mienten sobre ti e inventan cosas los que mienten sobre ti sobre ti tú mienteles también ¿ok? adentro diciendo que se vaya ¿no? con buenas palabras nosotros no respondemos a la violencia con violencia o a malas palabras con malas palabras sino nosotros cuando nos nos cachetean nosotros nos volteamos que la justicia es de Dios Cristo no se bajó de la cruz ahí pero Dios tuvo la justicia y la última palabra y tú también tienes que creer eso no responder con odio con odio no responder a la violencia con violencia a un golpe con otro golpe sino con mucho 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 amor eso nos llama Cristo la crucifixión continúa mis hermanos sucediendo cuando tus sueños se desgarran cuando tu carrera se desgarra o cuando tu matrimonio se desgarra o cuando tu corazón se desgarra la crucifixión continúa donde hay racismo y prejuicio odio celos o envidia la crucifixión continúa en las personas que sufren de una pobreza inmensa y donde hay avaricia y amor al dinero y al materialismo donde las personas son pisoteadas y utilizadas por el todopoderoso dólar la crucifixión continúa y aún sigue ocurriendo cuando la adicción se apodera de ti y ya no hayas que hacer y cuando el miedo te atrapa y la preocupación y la depresión te entra y la tristeza te agarra y la oscuridad se apoderan de ti la crucifixión ocurre cuando enterramos a nuestro amado ser querido y cuando clamamos a dios y no recibimos respuesta como lo hizo dios que clamó cristo en la cruz donde estás dios porque me has abandonado lo que clamas tú muchas veces en tu propia oscuridad en tu propia crucifixión donde estás dios dios mío dios mío porque me has abandonado donde estás podemos luchar nosotros con el abandono pero con lo que realmente estamos luchando es con el abandonado aquel de quien nos estamos quejando también está abandonado cristo está abandonado al lado tuyo cuando cuando tú te sientes abandonado y luchas en contra del abandonado de igual manera él está abandonado contigo él sufre contigo dios padre porque creemos nosotros en la santa trinidad estaba sufrido con su hijo jesucristo ahí es dios quien estaba crucificado dios con cristo y cuando tú te sientes igual ahí está dios contigo dios vino a estar con nosotros y por nosotros yo jamás me voy a olvidar y con esta historia quiero terminar este sermón de esta noche quiero terminar contándoles ustedes saben que yo pasé meses en Oaxaca cuando estaba en el seminario por eso hablo un español mexicano con orgullo mexicano yo siempre digo que la la cigüeña se se debería de haber equivocado porque me dejó en Polonia y yo sé que me quería dejar en México porque amo a México con todo mi corazón y a mi gente chula mexicana no y a a la cultura latina a todos los latinos ustedes saben con los mexicanos yo como tortillas bueno no tanto ahorita pero pero cuando me meto con salvadoreños como pupusas que ricas no de chicharrón no no se crean ahorita hoy porque estaba yo ayunando porque es viernes santo tengo hambre pero de lo que debo de tener hambre es de dios y allá en oaxaca conocí a la gente bella mexicana y estaba yo la primer parte de mi estancia en oaxaca la pasé en la ciudad de oaxaca y ahí en la parroquia donde yo estaba sirviendo como seminarista teníamos un ministerio que iba cada día al basurero de la ciudad de oaxaca donde iban todos los pobres a tratar de rescatar algo del basurero que podían utilizar en sus vidas y un día estando en la parroquia en la oficina regresa el equipo parroquial de ahí del basurero y regresan con una niña una niña que encontraron de seis años tirada en el basurero por su madre la madre la abandonó en el basurero ahí en la ciudad de oaxaca ahorita la estoy viendo a la niña tan mugrosía no viniendo de ese basurero tan desnutrida la niña de una pobreza inmensa y ella yo la dejaron ahí en la oficina y yo le digo a ella yo sé que tú tienes hambre y le traje un pan mexicano y un vaso de leche y se lo doy a ella y digo tú toma tu leche y coma tu pan mientras que yo iba a llamar al huerpanatorio las monjas a a llevar la niña al huerpanatorio y regreso después de un tiempo y veo que la niña de regreso de un tiempo y veo que la niña solamente se comió un pedazo del pan y se tomó un poquito de la leche y le digo a ella no que tenías hambre me dijiste que tenías hambre porque no te terminaste el pan y la leche y ella me mira a mí y me dice es que los estoy guardando para mi mami porque mi mami va a regresar y mi mamá tiene hambre ella va a regresar mi mamá va a regresar ella va a venir por mí mi mamá va a regresar y ella tiene hambre ella me seguía diciendo con una voz potente no con tantas ganas con tanta fuerza seguía diciendo mi mamá va a regresar mi mamá va a venir por mí y ella tiene hambre y yo los estoy guardando para ella porque ella tiene hambre esa madre nunca regresó por su hija ella terminó en un urbanatorio pero Cristo nuestro señor y Dios en él Dios en su hijo Jesucristo eso es lo que estamos celebrando esta noche no aunque esa madre no regresó por su hija Cristo nuestro señor Dios regresó por cada uno de nosotros en su hijo Jesucristo para rescatarnos para sacarnos no del basurero en el cual nosotros nos encontramos en el basurero del miedo del temor en el basurero de la depresión en el basurero que dice que va a pasar en el basurero sin esperanza a llenarnos de esperanza suya nos viene a sacar a través de su hijo Jesucristo por eso Cristo murió en la cruz Cristo murió en la cruz por ti para no tener que vivir sin ti el dio su vida por ti para no tener que vivir sin ti tanto te amo Dios mira la cruz con las manos extendidas del señor Jesús tanto te he amado que di mi vida por ti Dios no quiere vivir sin ti por eso vino por ti tanto amo Dios al mundo que entregó su único hijo para que tú tengas vida para él que crea en él viva y viva para siempre eso es lo que celebramos nosotros que Dios quiere que vivamos y que tengamos vida estás vivo tú esta liturgia es de tres días son tres días que nosotros estamos celebrando tres días ayer hoy y mañana es una sola liturgia una sola celebración por eso no va a haber no una bendición al final de hoy sino salimos en silencio y regresamos para atrás mañana a las ocho aquí los espero conmigo es sola liturgia porque nosotros celebramos que a través de la crucifixión de nuestro señor jesucristo Dios vino por nosotros y resucitamos con él para vivir en la esperanza de sus hijos yo estaba comentando con los que están aquí conmigo para ayudarme que tenía yo dos opciones para predicarles porque se me venían muchas cosas a mi mente al leer el evangelio y después fijarme en la adoración de la cruz que nosotros adoramos la cruz esta noche adoramos el cuerpo de Cristo en la cruz esta noche se llama la adoración de la cruz y nosotros como católicos ponemos un cuerpo en la cruz los otros cristianos que no son católicos nunca tienen un cuerpo en la cruz por eso yo quiero que cada uno de ustedes tenga una cruz en su casa que es un crucifijo que tiene un cuerpo porque me estaba fijando yo adoramos la cruz el cuerpo de Cristo lo adoramos crucificado mortificado sangrado golpeado le escupieron no le gargajearon a él con gargajos saben saben que son gargajos eso es lo que le hicieron y ese Cristo lo adoramos entonces pero nosotros somos el cuerpo de Cristo yo me dije a mí mismo porque yo muchas veces ustedes saben yo pesaba 325 libras y se burlaban de mí cuando yo estaba en la escuela me hacían mucho bullying me llamaban muchos nombres me decían que yo era feo y gordo y yo me creía eso y hasta hoy en día cuando me miro en el espejo yo veo a una persona gorda no me veo como yo sé que muchos de ustedes dicen no pues padre no sé qué te pasa obviamente esa es mi cruz que yo estoy llevando no que todo el tiempo estoy preocupado por mi sobrepeso tengo eso metido en la cabeza porque estoy traumado yo ese es mi pasado y ahorita no en este aislamiento que no he podido salir tanto no y me siento que también hasta los botones de de mi cinta están practicando no en la distancia social no se están distanciando uno del otro por estar encerado y todo el tiempo trague y trague y trague y eso me deprime y me estaba enfocando yo en esto pero mirando la cruz la iglesia nos llama a adorar a esa cruz con el cuerpo maltratado entonces yo me dije a mi mismo sabes que de lo más feo que tú puedes ser de lo más gordo que tú puedes ser de lo más golpeado que tú te puedes sentir eres bello porque cuando se adora a algo cuando se adora a algo cuando tú adoras a un novio no por ejemplo dices ay padre me vienen muchos y dicen ay padre es que yo lo adoro es mi adoración no y cristo cuando nos ve a nosotros nos adora también porque nosotros somos su cuerpo entonces si él me adora con ese cuerpo que yo tengo también me debo de adorar yo por eso todos los días yo me tengo que decir lo chulo que soy lo re chulo que soy lo bonito que soy hoy me puse hasta el rojo no porque me veo muy guapo en rojo bueno yo me veo guapo en todos los colores yo sé que ustedes están diciendo no ok pero me puse rojo porque significa la sangre derramada en la cruz por mí y aunque sangriento es bonito cristo y nosotros somos bonitos porque la vida es bonita y vale la pena vivirla aunque estamos clavados aunque estamos en la cruz solo cuando nosotros enfrentamos la cruz solo cuando yo enfrenté esa realidad de lo que yo sentía no que yo me siento así como yo les estaba diciendo que me siento gordo feo desfigurado no todo no bueno no voy a entrar tanto en detalles porque yo sé que a ustedes no les importa tanto esos detalles como yo sé que ustedes no son chismosos ni mitoteros mucho menos verdad no ninguno es un pedoro ahí estoy convencido no les importa tanto pero cuando yo enfrento la realidad de la cruz cuando enfrentamos la realidad de la cruz podemos encontrar al que murió por nosotros y ese es mi deseo para todos ustedes y ya voy terminando este sermón yo sé que yo lo dije hace 10 minutos pero bueno ya saben que yo no soy una persona de pocas palabras ok pero tal tal como a mí me gusta el guato también a ustedes les gusta el guato por eso nos llevamos también ok y ahorita yo sé que muchos de ustedes ahí están en sus casas viéndome y ocupan estas palabras normalmente en las misas y los que vienen a misa pueden decir que yo casi no hablo ok tan mucho poquito bien poquito no se me asusten los que me están viendo y dicen no yo no voy a ir a una misa con este padre jamás yo sé a lo mejor están diciendo esto no ay no pero ahorita les hablo así y me tomé el tiempo no solo porque tengo bien mucho tiempo porque eh si tengo ahorita y siempre me preparo pero lo estoy haciendo no hoy me desperté a las cuatro de la mañana y por qué hice esto para prepararles algo nutritivo a su corazón porque los amo de todo mi corazón y me preocupan mucho y quiero luchar por ustedes y por sus familias ahorita que tenemos las iglesias vacías yo estoy luchando como nunca por cada uno de ustedes porque yo tengo el corazón de Cristo soy un sacerdote y mi corazón es de Cristo que está luchando por cada uno de ustedes yo quiero luchar por ustedes si te sientes que nadie está luchando por ti ahí donde estás yo te voy a decir una cosa el padre Adam está luchando por ti y cuando el padre Adam te dice eso te lo está diciendo el mismo Señor Jesús que vino a sacarte de donde estás hundido del basurero a darte una nueva vida porque eres bonito ¿ah? y bien bonito re chulo ese cuerpo que tienes el cuerpo de Cristo cuando cargamos nuestra cruz nos encontramos con él con aquel que llevó su cruz y aquel quien nos llama a una vida y una vida bonita en abundancia amén y nos vamos a poner de pie y vamos a hacer unas oraciones al Señor este es el momento de pedir por sus necesidades ahora escriban sus necesidades de nuevo si todavía no han escrito escríbanlos todos porque vamos a pedir aquí no no todos escriban sus peticiones sus oraciones yo estoy pidiendo más que nada por mi mamá mi mamá limpia casas en Chicago ella se dedica a eso desde que hemos llegado a este país y ahorita obviamente no está limpiando casas y como le pagan cash no a ella no ha podido meter la aplicación de hecho en Chicago donde vive ella ya el estado de Illinois no tiene fondos para pagar el desempleo entonces de todos modos entonces ella se siente muy mal hoy hablé con ella estaba chile y chile mi madre y por eso me dice ay que va a pasar ya llevo más de un mes que no estoy trabajando y les pido que pidan ustedes por ella también yo le dije lo que les digo a ustedes todo va a estar bien le dije mamá no te preocupes a mí me siguen pagando mi salario mientras que me siguen dando a ti no te va a faltar y lo mismo a nosotros todos todo va a estar bien en esta vida les quiero decir lo que le dijo a mi madre les digo a ustedes para que se sientan amadreados no ustedes yo no sé si esa es buena palabra para decirles que se sientan que tienen madre muchos de ustedes a lo mejor se sienten ahorita sin madre ok yo cuando estaba aprendiendo español la primera palabra que me dijeron que tuviese que aprender en México cuando yo llegué ahí a Oaxaca era la palabra madre porque el mexicano al saber la palabra madre ya sabe todo porque ustedes utilizan la madre para todo yo lo que quiero es como a mi madre le dije palabras de aliento para que se sentía bien también quiero que ustedes se sientan amadreados no con madre no acogidos ok que tienen madre aunque el mundo o el coronavirus les dice que no tienen madre el coronavirus no tienen pero nosotros sí sí como dijo Cristo en la cruz ahí está tu madre nosotros tenemos tenemos una madre miren a la Virgen de Guadalupe en este momento que dijo ella a Juan Diego no estoy yo aquí que soy tu madre nosotros somos mexicanos somos mexicanos y tenemos madre no cada vez que alguien me dice a mi padre ¿por qué ustedes mexicanos tanto celebran a la Virgen María? ¿por qué tanto celebran a la Virgen de Guadalupe? y yo les digo siempre porque nosotros sí tenemos madre no estamos desmadreados no sé tú yo sí tengo madre si alguien te dice ¿por qué tú tanto celebras a la Virgen María? tú dile porque yo sí tengo madre no sé tú ¿ah? yo sí tengo y yo voy a estar bien por eso ahí donde están ahorita vamos a elevar nuestras súplicas nuestras oraciones a Dios pongan todas esas súplicas ahí en los comentarios ¿cuál es el deseo de sus corazones en este momento? ¿por qué están pidiendo en este momento ustedes? pidan por sus hijos si no tienen fuerzas por pedir por sí mismos pidan por su matrimonio pidan por sus papás en este momento por cada necesidad pidan que Dios les llegue con el aliento de la palabra la palabra que es Jesucristo y que les llene ese corazón de angustia ese corazón que siente miedo o temor o la depresión que les llene ese corazón con la palabra y la palabra que se haga carne adentro de ti que esa palabra se haga carne que remueva la roca que tienes de corazón y que te ponga la roca que es Jesucristo la roca en la que tenemos que basar nosotros nuestra vida y edificar nuestras vidas sobre la roca que es Jesucristo para que el reine ahí dile Señor Jesús yo te pido por todas estas necesidades que yo siento por el mundo entero por los gobernantes por los líderes de la iglesia yo te pido Señor Jesús yo te pido Señor Jesús por los que no creen porque aunque ellos no creen Señor Jesús tú si crees en ellos y eso es lo que cuenta no porque tú eres todopoderoso yo te pido por mi esposo que cambie Señor Jesús que deja de ser un borracho un drogadicto un malhabrado que deja de ir a los antros que deja de trabajar tanto yo te pido Señor Jesús que nos alejemos como familia del hambre del dinero del hambre de las cosas que seamos solo tuyos Señor Jesús tú eres todopoderoso y tú si tú puedes mover montañas tú puedes mover corazones chiquitos Señor Jesús por eso yo confiando en esta noche te entrego todas estas súplicas que yo estoy elevando Señor Jesús aunque ya no tengo fuerzas Señor Jesús en mi vida ya no tengo palabras me falta voz me siento sediento mi garganta como al Señor Jesús no se me está en este momento secando Señor Jesús no se me está secando por todo el peso de lo que yo estoy llevando por adentro no por eso lo que yo siento de adentro esa amargura me está secando la garganta en este momento pero tú me la vas a remojar con el Espíritu Santo y con tu poder poderoso que me está llegando en este momento no yo aunque sienta hambre Señor Jesús porque estoy ayunando hoy en día pero tú me vas a saciar saciar cualquier hambre con tu presencia que me está llegando en esta vida yo no tengo hambre Señor Jesús de las cosas mundanas no sólo de pan vive el hombre no sólo de pan sino de cada palabra que viene de la boca de Dios y cuál es la palabra la palabra es Jesucristo hecho carne gloria gloria al Señor en este momento están levantando piedras nos están levantando corazones afligidos en este momento corazones que han sentido tanto miedo que han sentido que se han sentido ahí agobiados por las cargas de sus problemas por los vides que siguen llegando por las enfermedades por todo lo que te hay por la traición por el divorcio por el problema en el matrimonio no tú ya dices yo ya no puedo sí ya no puedes sólo no puedes pero puedes todo con aquel que me fortalece yo te invito en este momento ahí donde estás levanta esas manos cansadas que tienes cansadas del camino y declara al Señor Jesús yo no puedo sólo pero contigo como declara tu palabra yo puedo todo porque tú estás conmigo yo puedo cargar cualquier cruz Señor Jesús aunque sea una cruz del coronavirus yo la puedo cargar en esta vida porque yo no la cargo sola como tú Señor Jesús no estabas cargando la cruz sólo no ahí vino Simón el sirene como Simón el sirene ayudó al Señor Jesús a cargar su cruz el Padre Adam te está ayudando en este momento con esta predicación con esta palabra de llevar tu cruz no Dios vino ay ayudar a su hijo a cargar la cruz ay mira alrededor tuya estamos reunidos todos estamos pidiendo uno por el otro en el mundo todos los que están unidos ahorita estamos pidiendo la iglesia entera la comunión de los santos nos está reuniendo en este momento los San Judas Tadeo está intercediendo yo siento su intercesión para llenarlos de esperanza donde no hay esperanza San Judas está intercediendo la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra está intercediendo esas mujeres que están ahí en esa cruz debajo de la cruz los apóstoles todos los santos San Juan Pablo II San Juan Diego Santa Faustina todos los santos Santo Torridio Romo todos los santos están intercediendo en este momento en este momento maravilloso en la vida de la iglesia el momento del cambio están intercediendo para cambiar corazones afligidos para removernos del basurero en el que nos hemos encontrado y para darnos corazones de Cristo para convertirnos en ese cuerpo rechulo bonito bello que tiene Cristo ese cuerpo lindo que nos quiere convertir Cristo en este momento esa es la iglesia viva el momento en la que la iglesia está cambiando aleluya en el momento ay gloria al Señor en este momento yo lo estoy sintiendo en este momento como nunca lo he sentido en mi vida ay gracias Señor por esta palabra que está llegando no nunca he sentido el poder del Señor como en estos días en estos días de aflicción de sufrimiento de una cruz enorme en la vida de la iglesia en mis 10 años yo no he celebrado las misas como ahorita estoy celebrando no con una cámara no más pero yo sé que estoy celebrando con todos ustedes yo lo siento en este momento pidan por mí también en este momento cada uno de ustedes pidan para que el Señor me regale las fuerzas de seguir trabajando en la vida del Señor predicando la palabra de Dios no alimentando corazones afligidos levantando el decaído ahí viene el Señor Jesús ahí viene en esta vida mañana lo que nos espera es algo glorioso no primero está la cruz y gracias Señor por la cruz por tu cruz te damos gracias en este momento nosotros que hemos intercedido por toda la iglesia por todo el mundo estamos intercediendo como nunca nosotros ahí estamos intercediendo y levantando la cruz y yo la voy a levantar en este momento la cruz de nuestro Señor Jesucristo aquí está el tapado pero lo lo vamos a levantar a leer ahí donde estás agarra una cruz que tienes tú agárrala donde la tienes baja la cruz donde la tienes te invito ahí donde estás baja tu propia cruz porque mira ustedes el árbol de la cruz en el que fue clavado Cristo el salvador del mundo venid todos y adorremos gloria al Señor miren sus manos sangrientas los clavos adentro del Señor Jesús miren aquí está nuestro Rey el Rey de todos nosotros mirad el árbol de la cruz en el que fue clavado Cristo el salvador del mundo todos decimos venid y adoremos venid y adoremos miren miren a Cristo mírenlo ahí donde tienen su cruz la van a adorar en este momento contemple en su cuerpo afligido por nosotros miren como lo dieron al Señor miren como lo tienen sangrado mírenlo clavado se murió de la muerte del coronavirus no podía respirar miren al Señor Jesús mirad el árbol de la cruz en el que va a Cristo el salvador del mundo venid y adoremos adoremos a Cristo lo adoramos todos vamos a adorarlo hay que ayudar al Señor a cargar su cruz dale gracias al Señor por su cruz hay donde están besen su cruz besenlo y adoren besen sus pies los clavos que fue clavado por nosotros Cristo la espina que le llegó a su cabeza y hagan la señal de la cruz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y adoren la cruz ahí donde están ahí llegan llegan ustedes ahí donde están en la cruz que tienen en sus casas en este momento y besenla adoren la cruz dile tus penas en este momento dile gracias Señor ese es el momento de dar gracias porque Él murió en la cruz por ti Él lo hizo todo por ti y tú no puedes cargar la cruz por Él pidan ustedes escriban sus peticiones ahorita todos por lo que están pidiendo en este momento es el momento no escriban todas las peticiones en este momento mientras estamos adorando la cruz yo estoy leyendo todas las peticiones en este momento de todos ustedes y pidan también por mí yo no necesito nada material no me tienen que dar dinero yo tengo suficiente dinero yo no necesito más dinero necesito nada no regalos quiero cosas yo lo que quiero es sus oraciones no denme sus oraciones sus oraciones no yo voy a cumplir diez años algo no me no me vengan con regalos yo no necesito nada yo lo que quiero es sus oraciones para fortalecerme escriban por están pidiendo en este momento yo estoy leyendo no aquí está todos unidos luego amanecer está con nosotros bendito sea el señor por estoy pidiendo por todos ustedes en este momento sigan escribiendo en este momento todos sigan escribiendo sigan sigan escribiendo sigan escribiendo escribiendo que están pidiendo por mí por mi madre por mi papá por mi abuelita que está en en Polonia encerrada pidan todos ustedes pidan al momento por todas sus necesidades escriban este es el momento yo estoy aquí leyendo todas sus necesidades este es el momento sigan escribiendo todos ustedes sus necesidades no comparten la página no hagan el share de este video para que más personas se unen y tengan la chance antes de que termine esta celebración ahorita voy yo a este momento no y este es el momento que dijo ron en la cruz que le dijo señor acuérdate de mi acuérdate de mi cuando entres a tu reino y que dijo cristo al ladrón que le dijo hoy amigo en el paraíso hoy por eso ustedes con confianza ahorita van a estar pidiendo al señor pídanle como es el ladrón toda humildad dijo señor acuérdate de mi de quien quieres que el señor se acuerde en este momento no dile los nombres de tus hijos de tu marido de tu esposa dile por lo que quieres que se acuerde por todas por tus papás no no hay oración más fuerte que la oración de un niño díganle a sus niños que pidan por ustedes sus padres y hoy con toda la confianza el señor jesús está respondiendo a nuestras necesidades no hoy el señor jesús y ahí vamos a traer al rey de reyes en la comunión vamos a traer al rey de reyes en la sagrada comunión que hemos consagrado ayer vamos a traerlo aquí viene el señor de señores que hemos guardado él viene y ustedes van a recibir una comunión espiritual en este momento alístense todos y porque una comunión espiritual acaso no hay nada imposible para dios dice la biblia no hay nada imposible para dios entonces si tú quieres recibirlo aunque no puedes recibirlo no en la comunión porque no estás aquí porque no estás aquí con nosotros lo puedes recibir aquí ahorita mismo espiritualmente porque no hay nada imposible para dios dios es todopoderoso y él va a llegar en este momento a tu corazón extienda tu mano ahí donde está no extienda tu mano extiendala hacia el altar aquí hacia la presencia del señor todopoderoso extiendala ahí viene ahí viene el señor ahí viene dios cristo en la comunión ahí viene ahí viene extienda tu mano y dile señor aunque yo no pueda recibirte en tu cuerpo ahorita te voy a recibir y todos decimos ahí donde estamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los malos señor y concedenos paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos libres del pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos invitados a la cena del señor todos señor yo no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma yo estoy comulgando por la salud de ustedes de mi mamá de mi papá de mi hermano de todos mis parientes recibelo espiritualmente ahorita recibelo dile señor aunque yo no te puedo recibir ay entra a mi corazón afligido yo te quiero señor y recibalo cuerpo de cristo 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 y tenemos nosotros que comer todo el cuerpo que se nos quedó porque cristo muere en esta noche para resucitarse de nuevo margarita va a morir para resucitarse tú también tienes que morir para vivir y todos cantamos en este momento entre tus manos está mi vida señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos confío mi ser y todos si el grano de trigo no muere si no muere solo quedará pero si muere en abundancia en abundancia dará un fruto eterno que no morirá y una vez más entre tus manos está mi vida está mi vida entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir para vivir para vivir entre tus manos confío mi ser mañana nos vemos a las ocho mañana vamos a encender nosotros el nuevo fuego bendecir el fuego bendecir las aguas de la pascua que son unas aguas muy especiales bendecir el sirio pascual no hacer nueva agua todo nuevo mañana en la noche celebramos la resurrección tengo un sermón preparado en que todavía estoy yo trabajando duro no para nutrirlos de la resurrección que no se quieren perder inviten a todos sus amigos que se unan con nosotros todos sus familiares mañana a las ocho completamente en español ¿por qué en español? porque mi corazón ustedes saben es mexicano no puede ser otro ¿no? pero no solamente por eso sino que yo no puedo hacer cosas bilingües no tengo esa habilidad además de eso yo creo que yo regaño más sabroso en español que en inglés ¿no? los regaños no saben igual en inglés que en español así que todo mañana completamente en español ¿no? y deben de estar orgullosos ustedes de tener a un padre de otro país que los ama tanto eso los debe de llenar de mucho aliento porque lo que tienen ustedes los mexicanos los latinos es algo tan especial eso todos lo quieren ¿no? todos quieren tener lo que tienen ustedes algo tan bonito su sentido de familia su amor eso de mi casa es tu casa ¿no? mi primera vez en México y no más la primera vez quedé enamorado así que todos ustedes mañana díganles a sus familiares tienes que ver es una misa completamente en español con un padre que habla un mexicano de la calle pero ¿no? que ni tienes idea bueno pero si algo no les pareció que yo dije ¿quién tiene la culpa? la culpa la tienen ustedes no yo porque ¿quién me enseñó a hablar español? ustedes ¿ah? así que ¿quién tiene la culpa? mírate en el espejo porque así hablan ustedes ¿ok? entonces yo hablo el español que ustedes me enseñaron por eso me subo para arriba y me bajo para abajo y no solamente que hablo el español así como hablan ustedes sino también como Chile por eso en todo lo que hago como un buen mexicano le pongo Chile y mucho Chile ¿no? un día sin Chile es como un día sin sol eso tienen que descubrir todos los racistas que quieren votar a los mexicanos o a los latinos de aquí todos los racistas no deben de descubrir lo que es un día sin un mexicano no a ver si se les quita por fin lo prejuicioso yo los amo tanto a todos ustedes me duele mucho mi corazón cuando alguien dice algo malo de ustedes porque son re chulos y mañana por eso yo voy a celebrar todo en español ¿no? y un español bien bien de la raza ¿no? bien chido para que les entre como debe ¿ah? porque la palabra de Dios es como un puñal filoso te entra ¿no? y te penetra para que se te quite todo lo que se tiene que quitar ojalá que se les haya quitado algo hoy en esta celebración ¿quieren hacer algo por mí? ya les dije yo no necesito dinero ¿ok? yo tengo un salario yo estoy muy bien ¿ok? no necesito regalos ¿quieren hacer algo por mí? promueven esta página de Adam Kotas pónganle un like y inviten a sus amigos a que también no le pongan un like ahí donde dice invita los amigos invitar mis amigos para que también se suscriben a Adam Kotas inviten a todos pongan que quieren invitar a todos para que todos siguen ¿no? para que se nutren porque esa es mi misión de llegar con la palabra de Dios a todos los corazones afligidos para darnos la esperanza que es Jesucristo eso lo siento yo ayúdenme con eso compartan esta página ¿no? con todos y compartan esta misa háganle compartir ¿no? share se llama share en inglés gasten su inglés ahorita share ¿ok? sáquenlo a pasear un rato ¿ah? como una señora que vino a hablar conmigo quería bautizar a su hijo y no me conocía entonces me ve todo huerillo ¿no? y dice que ella quiere hablar con el padre le dice a la secretaria y la secretaria dice bueno pues ahí está el padre y me mira a mí dice y ahí me está sacando su mal inglés pero malísimo inglés casi no le entendía yo ni papa entonces ella dice sigue ¿no? le digo señora yo hablo español y como ella nunca me había escuchado antes entonces no me creía entonces le digo yo señora yo hablo español y ella seguía terca ¿no? con su con su mal inglés entonces ya por fin le digo señora yo hablo español no gaste su inglés conmigo guárdelo para una emergencia verdadera no lo gaste conmigo ¿ah? bueno pues entonces ustedes ay me imagino que les causó mucha risa eso me da mucho gusto porque las risas son buenas porque hay que siempre traer alegría a nuestras vidas ¿no? porque la vida en sí es demasiado dura cuando yo estaba en el seminario un padre nos dijo a nosotros cada vez que ustedes celebren la misa y si tienen una oportunidad de hacerles reír a la gente háganlo porque ellos han tenido una semana bien dura ¿ah? por eso yo me porto así como me porto con ustedes porque los quiero los amo muchísimo ya saben ustedes los amo de todo mi corazón ahora pongan comentarios hagan muchos comentarios ¿no? especialmente con sus oraciones porque yo voy y leo todo y cuando veo tu nombre ¿no? ahí estoy yo pidiendo por ti y por tu familia y pongan un like a esta misa también ¿ok? pongan un like porque yo voy a ver todos los nombres de todos los que han para que yo pueda hacer una oración por ti ¿ok? es sumamente importante eso si tienen oraciones especiales o peticiones mándenme eso que si no quieren compartirlo en público en privado vayan donde dice enviar un mensaje al Padre Adam ¿no? y mándenme un mensaje y yo los voy a leer y voy a estar pidiendo por ustedes porque Dios nunca me me ha defraudado siempre me escucha y yo pido por todos ustedes ese es mi deber como sacerdote mi misión pedir por ustedes y eso es lo que hago todos los días se lo prometo a ustedes porque los amo de todo corazón ya saben que viven en mi corazón todos ustedes y no pagan renta no pagan renta ahí están y se quedan ¿no? los quiero mucho les mando bendiciones abrazos y besos virtuales y nos vamos a ver mañana a las 8 8 PM no en la mañana porque comienza todo en la oscuridad ¿ok? así que en la mañana siguen ahí desparramados un poquito más para que en la noche estén bien bien descansados por eso en la mañana desparrame desparramense ¿cómo se dice? desparrame desparramense 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 órale esa desparramense en la mañana ¿no? échense bien ¿no? que estén bien echados descansados para que en la noche mañana nos unimos de nuevo a las 8 ¿no? a celebrar la resurrección de nuestro Señor por lo mientras es un día de ayuno ¿no? no anden tragando mañana ¿ok? hay que ayunar hasta la tarde hoy porque Cristo Cristo se ha muerto el día el día mañana también estamos ayunando hasta la noche cuando ya se festeja la resurrección ¿no? guarden todo esto ¿no? porque pasamos por la muerte para llegar a la resurrección ¿no? todavía vas a tener tiempo el domingo para comer ¿no? ahorita ayunar y ayudarte a reconocer la mortificación un poquito no te va a pasar nada ninguno de ustedes está desnutrido ¿no? ya los veo ahí agarrando la lonja no te va a pasar nada para guardar este momento y mañana con fuerza celebrar la resurrección aquí los espero no a las 8 mañana ahora duerman bien ustedes no descansen y nos vemos mañana a las 8